¡Tranquilo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Una cosita! ¡Una cosita! ¡Si ganas, se pide! ¡No pasa nada! ¡Claro! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Los familiares! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Suerte para Chastin Belender! ¡Suerte para Majo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Haz que levantar con Majo! ¡Claro! ¡No pasa nada! ¡Claro! ¡Tranquilo! ¡Claro! ¡Vamos Chastin! ¡Vamos Chastin! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno Chastin! ¡Va a Boju! ¡Respira! ¡Claro! ¡No pasa nada! ¡Ando! ¡No pasa nada! ¡Es un deporte! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Muéany! ¡F diminishedé! ¡Truje su avance! ¡No pasa nada! ¡Cuando! ¡No pasa nada! ¡Por favor! ¡Suerte para Chastin Belender! ¡Si ganas! ¡No pasa nada! ahí está no pasa nada caramba tranquilo vamos Chastri vamos Chastri buena buena Chastri respira caramba no pasa nada ambos no pasan a decir de fuerte ¡Bien! 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 toda la vida igual toda la vida igual ¡Bien! 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 suerte para Jorge suerte para Oporto atentos si sienten pasos en el escenario vamos Bolivia Perú Jorge Romero ¡Bien! balmas del público ¿Dónde están Oliendo? ¿Dónde están Oliendo? ¡ajá! ¡Bien! Atento juez de pelea, atento Ahí está, boliviano, Cristian Calizaya, Edwin Alcomán por Perú Vamos, 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 los señores firmadores han venido desde Europa, desde Moscú Salud, vamos, Edwin Colquillo, salud, suerte, suerte Ahí está, Edwin, bueno, bueno, Cristian Palmas Y también vamos a recibir con fuertes aplausos al señor Milder Sacsi por Perú Palmas Hacemos un llamadito a Jorge, Jorge Romero Por favor, ¿dónde está Jorge? A Jorgito, al escenario Al escenario, le busca Eventos Payo Suerte para Milder, suerte para Lisandro Vayan a apostarles, ahora sí Vayan a apostarles La que está firmando, atrás, por favor Vayan a apostarles porque... Por favor, atrás, atrás Esto es pactado A ver, a ver, a ver Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Unito más, unito más, déjame Unito más, unito más, déjame Zapatilla traicionero Unito más, dice Zapatilla traicionero, eh Yo qué Yo qué Yo qué Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí va Lito, listo, qué era, qué era Fernando Álvarez ¿Dónde está el aliento? Debe ser el de... De Musco Álvarez Claro, Colpa Cachado el musco Hoy día mamá Chacum se mira en la tierra Las últimas indicaciones de los jueces Muy bien Claro, están trabajando imparcialmente Claro, muy bien Felicitaciones Ahora sí, suerte para Leandro Suerte para Teca Muy bien Señores Público presidente son pactados Ya saben, Bolivia con chumbivicano peruano EsteIO Dica Rioja Con Leandro Álvarez Álvarez, vamos Vamos Álvarez Vamos Álvarez Vamos Álvarez Vamos ¡No! ¡Vanvas! ¡Vanvas! Estar ya listo, listo, atento, hay que trabajar correctamente. A ver, vamos a recibir con fuertes aplausos a la señorita Luz Mendoza por Perú, Palma. Y por Bolivia, Lisbeth y Apura, Palma. Casi estamos ya en la mitad, tranquilos, no falta respeto, nadie puede ser más que nadie, por favor. Hay gente, a veces nos falta respeto, a seguridad, a los organizadores, a todos, por favor. Aquí nadie es más. Ahí está Luz. Son marchatas, son marchatas, son chajanacustatia. Ahí está Luz, ambos, 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 ayúdanos. Buenas tardes, y a cambio, ay, porque ya no me he hecho. Tranquilo, tranquilo, ¿qué ha pasado? De ahí, de ahí, con lo que hay acá, mucha señora Chacuna. Vamos a recibir con fuertes palmas a las señoritas de novia, con tierras palmas. ¡Obrina! Y por Perú, Sandra Cabrino. Suerte para la señorita Sandra. A buena hora, a buena hora, les deseamos suerte para ambas señoritas. Pero el público, vayan apostando para una chena. Yo voy a apostar con el subipallo para un calamero. Marito, hasta ahorita estamos casi 20 puntos, sin problemas, sin cualquiera, sin problemas, sin ningún señor señor. Es que nosotros somos cristianos, cristianos somos. ¡Vamos, carrillo! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, carrillo! ¡Va, cae, saque, aite! ¡Ya está, amada! ¡Eta es el rato! ¡Pasón, paganos, paganos! ¡Vad, cae, saque, a petite hora! ¡Va, cae, saque, a petite hora! ¡Va, cae, saque! ¡Vaya, cae, saque, a la segunda, a mi beca! ¡Vamos, carrillo, y vamos señoritas de novia! ¡Ay, chile, saque! ¡Ama, ya, chine, la otra semana! ¡Chino, chino, 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 chino! ¡Va, cae! esto es con deporte, es un deporte, ya listo, es robo lotariosos, Bolivia, Chundivilcas, vamos, vamos apostando, vamos apostando, vamos Perú, vamos Bolivia, vamos Hans Pérez, y ya no todo, ya no todo, ya no todo, vamos, Morales, vamos, 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 César Valencia, suerte para Hans, ambros, César Valencia voluntariososes para Hans Pérez, ¡Vamos, vamos! ¡Párate, párate! ¡Saya y alienta! ¡Saya y alienta! ¡Respira al fondo! Había tenido gancho, había tenido recta. ¡Caramba, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos! ¡Es! ¡A la huelga de Apurima! ¡Claro! ¡Ya listo! ¡Allá! ¡Listo! ¡A los señores! ¡Se tiene jueces! ¡Retirar! ¡Moya y para Pérez! ¡Ya! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ánimo, ánimo, muchachos! ¡Los dos! ¡Claro! ¡Ay! ¡Somos! ¡Anchirinos! ¡Denocente de Luzco! ¡Vamos! ¡Ambos suerte! ¡Ay, ay, ay! ¡Último ahí nomás también! ¡No, no! ¡Ya, ya! ¡Sí, sí! ¡Ahí queda! ¡Ahí queda de amigos! ¡No vale mucho! ¡No vale! ¡Atento coraje! ¡Caramba! ¡Buena, buena, buena! ¡A drug usado! ¡Ar next! ¡Ay, no vale mucho! ¡A'. ¡Estoy sin crashar! ¡Agí,iving, ¡Dale, dale, dale!